D&D on the beat Will you forget me, will you forget me Ya no se que decir, as you lie without me Will you forget me, will you forget me Ya no se que decir, as you lie without me Ya no se como empezar sin acabar hablándote de ti Ya no se si seguir así termina por asumir Javi anda no te rayes, no te lo mereces Te lo digo todas esas tristes noches Mientras duermes, de lunes a lunes Solo sonríes, cuando por fin ya es viernes Recuerda quien tienes, quien ríe tus chistes Quien no tiene intereses, quien estuvo cuando peor lo viste Sentado al borde de la cama, como cada mañana El mismo dilema, tan lejos pero tan cerca Mirando por la ventana, dándote a calada Sin saber que pasará, si la volveré a ver de pasada Ya no creo en Dios cuando la miran los ojos Ya no creo en nadie después de estar a solas Podría rellenar mil hojas con nuestras historias Pero hoy me quedo en la habitación solo y a ciegas When you forget me When you forget me Ya no se que decir As you live without me When you forget me When you forget me Ya no se que decir As you live without me Es más fácil escribir cuando estás así Son situaciones difíciles que hay que vivir Somos tocallos y juntos hasta el fin El amor es mentira, eso es gracias a ti Hasta que venga otra y cambie mi forma de ver Que la vida es jodida pero hay que recorrer Nos han jodido hermano, pero, pero bien Que todas son unas putas, eso yo lo sé Te usan como un climes y luego que te den Como cuando me sonríes y por la calle me ves juntos Mejor en el paraíso que en el Edén No quería una Barbie, tú un puto Ken Era una relación de interés al cien por cien No quiero recordar momentos pasados No quiero volver a vivir momentos a tu lado Solo espero suprimir mi memoria cada sábado When you forget me Why you forget me Ya no se que decir As you live without me When you forget me Why you forget me Ya no se que decir As you live without me Descorchando mis errores como premio Celebrando que ya no hay misterio Ahora lo veo todo claro bitch Secretos en sus ojos, mentiras en la almohada Fui demasiado suspicaz pa' ser su maniquí Y es que si Icaro conociese el amor Nunca habría llegado al sol Antes habría suicidado Si, el lobo malo es malo hasta que escucha su versión Yo intentando ser honrado y no me dejan elegir Pero si luego escapas Cuando arremeto con verdades Tú mezclando realidades Yo cansado de fingir Podemos jugar como quieras Nunca seguir las reglas Tengo cuatro ases en la manga y ninguno es pa' ti Justificando reacciones exageradas No, no tienes nada que alegar Porque eso son exageradas Busca las excusas que prefieras Tómate el tiempo que quieras Que cuando vengas a buscarme Ya no estaré aquí When you forget me When you forget me Ya no sé qué decir A your life without me When you forget me When you forget me Ya no sé qué decir A your life without me Gracias por ver el video.